¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video Les recomiendo de que comparta Comente, denle like Y activen la campanita Y no se olvide en suscribirse Al canal Así que hoy sí, lo dejamos con el video Que viene a continuación ¡Vámonos! 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 ¡Ya nos encantaron! ¡Ya nos encantaron! ¡Vámonos! ¡Un payaso! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la falta de arqueografía? ¡Ele! ¿Por qué? ¡Usted es por el directo de la cara! ¡Fuera! ¡Fuera! Díganme, cuando se va a algún lado, en el lado encuentran lanza. Hay lanza de motor, lanza de... ¡Era Ramos! ¡Ramos! ¡El único como gana! ¡Fuera! ¿Cuál es la capital de Italia? ¡Roma! ¡Roma! Muchas gracias. Quisiéramos llamar al staff, por favor. Lamentablemente, el día de hoy... Queremos decir, vamos a llamar a los... ¡Fuera! ¡Fuera! Con la canción de los que pasan en él es... regalar los monstruos. A la parte de tres, dos, uno... ¡Y el que estáis con las manos hacia arriba! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!